Estuvimos trabajando ya desde, en realidad comenzamos desde hace mucho tiempo con la modificación del plan de estudio de acuerdo a todo lo que son los nuevos estándares que se aprobaron en el 2021. Como nosotros ya teníamos la idea de lo que se iba a modificar a partir de la propuesta de CONFEDI que tiene que ver con todo lo que es la incorporación del desarrollo de competencias en los planes de estudio de ingeniería, nosotros comenzamos allá por el 2018 a trabajar en la capacitación de los docentes para poder trabajar todo el tema de competencias en el marco de las materias y a partir de ahí, en paralelo con la capacitación, en la modificación del plan de estudios de acuerdo a todo lo que son los nuevos estándares que se aprobaron y también todos los lineamientos que aprobó la universidad para los nuevos planes de estudios que de alguna manera son coincidentes en muchos de estos aspectos, entonces hubo que compatibilizar el plan de estudios justamente con estas cuestiones. Y este plan ya se puso en marcha el año pasado. Exactamente, el plan se aprobó en diciembre del 2022 y en el 2023 comenzó ya la primer cohorte de estudiantes que ya están en el plan, o sea, ahora ya tenemos una segunda cohorte que inició este año. ¿Y qué expectativas tienen para la presentación, para la acreditación? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Bueno, nosotros ahora completamos todo lo que fue la presentación ante GONEAU, hicimos la autoevaluación, que es un requisito previo y que nos permite ver, bueno, si nuestra propuesta de plan de estudios cumple realmente con todos los estándares. Lo armamos así, pero bueno, a la instancia de presentarse uno hace una nueva autoevaluación, con lo cual, bueno, vemos que sí, que cumplimos en principio con todo lo que piden los estándares, así que tenemos realmente buenas expectativas en lo que sigue el proceso. A partir de allí, ahora viene la evaluación por parte de GONEAU, la visita, que entiendo que sería virtual, de parte de los pares evaluadores, donde se van a reunir con docentes, estudiantes, no docentes, para evaluar otras cuestiones, como son los ámbitos de práctica, la bibliografía disponible, bueno, la puesta en práctica del plan y todo eso.